Una jornada de locura en el béisbol de grandes ligas para los dominicanos donde 8 peloteros se fueron para la calle. Revisamos el Platano Power. Kansas City en Tampa. Eflin vs. Granke que en la segunda entrada con dos corredores en circulación venía a enfrentar a José City que destrozaba esta pelota por la línea de Olatfio. No la busquen más. Majaguazo enorme. El número 13 para City que con su estilo y obviamente el bat flip no puede faltar. Y aquí le daba la vuelta al marcador. 3 por 1. Ahora se ponía el partido con el honro número 13 de City. Vámonos a la cuarta entrada de nuevo. Batazo de hit al center field. Va a entrar una más para Tampa que tomaba la delantera de nuevo en el partido City. Con un partido de 3 hits. De 4-3 batía a Ballera incluyendo este en la octava. Tremenda jornada de City. Y el turno para Manuel Margot que aquí conectaba tablazo entre left center field. Contra la pared va la pelota. Desde la primera va a entrar City con la novena carrera de los Rays. Que ganaban este partido 11 carreras por 3. Nos vamos hasta Toronto que recibían a los Atléticos Basic. Se enfrentaba a Caprellian que en la primera entrada retiraba por la vía del ponche a Vladimir Guerrero Jr. De nuevo se abría en la cara. Más adelante esta vez con dos corredores en base. Y Vladi destroza literalmente esta pelota. No la busquen más. El número 10 de la temporada por fin llega a cifras dobles. Vladimir Guerrero Jr. Y por fin conecta un cuadrangular en casa. Primer honrón de la temporada para Vladimir Guerrero Jr. En Toronto. En el día de ayer bateaba de 4-2. Con tres empujadas. Suma 45. Vladi que batea para 2-78. Y también conectaba The Heat en la octava con este que pica en la línea del right field. Sigue para segunda. Y allá va llegando con doble. Vladimir Guerrero Jr. Los Atléticos sin embargo ganaban este partido 5 por 4. Los cerveceros y Cleveland. Miley el abridor de los cerveceros. Frente a Sean Bieber. Que lo hacía por los guardianes. Venía a enfrentar a Willy Adames en la primera. Conectaba batazo The Heat al center field. Y los cerveceros iban a tomar el comando del partido temprano. Adames produciendo. Con el primer hit del partido para el torpedero de los cerveceros. Que volvió a batear con dos corredores en circulación. De nuevo ante Bieber. Y aquí manda a viajar esta pelota hasta la calle. Que literalmente la enviaba Willy Adames. Con el honrón número 11 de la temporada. Y vaya majaguazo. Tres más para los cerveceros. Y literalmente mandaba a las duchas a Bieber. Pero esto no paraba aquí. Porque de nuevo fuerte por left center field. Contra la pared choca la pelota. Adames va a llegar hasta segunda. Con su octavo doble de la temporada. Vaya jornada que va teniendo este chico. José Ramírez en la baja de esa misma entrada. Venía a batear y le conectaba fuerte. Por right center field. Pero no la busquen más. Esta está del otro lado. El número 12 de Mister Lapara de 4-1 en el día de ayer. Con 46 empujadas. Ya José Ramírez que batea para 2-93. Vámonos a la novena. Porque Adames estaba ley de un triple para el ciclo. Y aquí le pegaba fuerte. Por el right center field. Y esta pelota está del otro lado. Mejor aún. Otro cuadrangular. El número 12 de la temporada para Adames. De 5-4 en el día de ayer. Dos anotadas. Cinco carreras empujadas. Suma 34. Y aquí motorizaba. Esa ofensiva de los cerveceros que ganaban 7 carreras por una. Atlanta en Cincinnati. Cincinnati. Smith Schober era el abridor de los bravos. Venía a enfrentar a la sensación Eli de la Cruz en la segunda entrada. Le conectaba batazo fuerte por right field. Contra la pared. Va la pelota. Va a llegar hasta segunda sin problemas. Tranquilo. Eli de la Cruz. Doblete. Para el novato sensación de los rojos. Que demuestra una vez más su poder. Que clase de batazo el de este chico. Pero nos quedamos con él en la tercera. Conectaba batazo enorme por right field. No la busquen más. Es el tercer cuadrangular para Eli de la Cruz justo después de su quinto doble en grandes ligas. Este chico destroza sencillamente la pelota cada vez que la toca. Y estaba puesto para cosas grandes. Porque de nuevo venía a batear en la quinta con dos corredores en base. Conectaba batazo que pica de hit. Va a traer una más para los rojos. Y este chico ya tiene doble honrón sencillo. Hit que conectó con el bate roto. Y ahora está Eli de un triple para hacer historia. Y bueno condiciones sabemos que tiene de sobra. Así que todo el mundo a la expectativa de lo que puede pasar en la sexta entrada. Y aquí le pega fuerte de nuevo por right field. De un bound contra la pared va la pelota. Va doblando por segunda. Y el tiro va a venir a tercera. Pero no hay nada que hacer. Esto es historia. El ciclo para Eli de la Cruz. El primer jugador de los rojos en batear para el ciclo desde 1989. Y vaya que condiciones muestra este chico. Los rojos ganaban este partido. Diez carreras por once. Doce partidos de manera seguida ya ganan. Oye es un gran orgullo en verdad. Pertenecer a este equipo. Con esta vibra que tiene positiva. Y me siento bien agradecido. De que me den la oportunidad de estar en el equipo. Y muy feliz y muy contento en verdad. La mejor fanaticada la tenemos aquí. Que han visto una cosa que no han visto desde 1989. Que es esto para ti. Esto es en verdad algo grande. Un gran logro en verdad. Y muy feliz. Contribuí a contribuir al equipo. A ayudarlo a ganar. Muy contento en verdad de estar aquí. Un gran honor por todo ese número. De esa gran leyenda Eli de Eli. En verdad fue un gran jugador. Yo lo admiro mucho. Yo hablo mucho con él. Y le agradezco que me haya dejado usar este número. Los mejores fans. Eli de la Cruz. Como decíamos. Primer jugador de los Soros. En batear para el ciclo desde 1989. Cuando lo hizo Eric Davis. Es el tercero en hacerlo más rápido. En la historia de grandes ligas. En el béisbol moderno. En apenas 15 partidos. Y es el quinto más joven. En lograr batear para el ciclo. Duelo de medias. Medias rojas. Medias blancas. Lucas Yolito. Lanzaba por Chicago. El dominicano Brian Bello. Lo hacía por los de Boston. Devers ante Yolito. Con un corredor en base. Destroza esta pelota. No la busquen más. Esta está del otro lado. El número 18. Para Rafael Goebbels. En este partido bateaba de 4 a 1. Con dos empujadas. Llega a 60 ya. Y está bateando para 2.39. El tercero a base de los Red Sox. Que también lo hacía bien a la defensa. Aquí con este batazo. Vieron el tiro a segunda. Uno a primera. Doble play. Para ayudar aquí a Bello. Que lo celebra y se lo agradece. Pero veamos aquí. Fíjense. Qué clase de atrapada. Eloy Jiménez. Se conectaba a este doble. En la cesta. A Bello. Que lograba navegar durante 6 entradas. Y dos tercios de apenas una carrera. 5 ponches. Para salir con la victoria en este partido. Tremenda salida para Bello. Los Red Sox ganaban 3 carreras por una. Los marineros en Baltimore. El partido comenzaba retrasado por la lluvia. Gibson. El abridor de Baltimore. Gilbert por los marineros. Pero nos vamos con Oscar Hernández. Ante Gibson. Aquí lo conecta. Tablazo fuerte por el centerfield. No la busquen más. Por segunda noche seguida. Por el mismo centerfield. El mismo Te Oscar. Ahora suma 14 cuadrangulares. Y ayer con una tremenda noche. Este es Julio Rodríguez. Hacia la banda opuesta. Conecta batazo de hit. Y trae una más para los marineros. Nos quedamos ahí mismo. Porque Te Oscar, como decíamos, con una tremenda noche. Aquí conectaba también batazo de hit. Que va a traer en carrera a Julio Rodríguez. De 5-3 en el día de ayer. Con 3 anotadas. 2 empujadas. Te Oscar. Que llega a 43 remolcadas. Y batea 2-60. Y los marineros ganaban 13 por una. Nacionales y padres. Nos vamos directo a la séptima entrada con los Dominican Padres. Tatis. Corría en segunda. Soto. Le pega batazo de hit. Al left centerfield. Va a entrar Tatis. Hasta la segunda. Va llegando Soto. Con su doble número 19 de la temporada. Y en esta misma entrada con las bases llenas. Llega a batear Nelson Cruz. Que conecta batazo. Que pasa de hit. Trae 2 más para los padres. Que están sobrados en ofensiva en estos días. Y bueno, sabíamos que esto podía pasar. Tatis. De nuevo en segunda. Soto venía a batear. Y esta vez desaparece la pelota. Por Ray Fio. El número 14 para Juan Soto. Que bateaba de 3-2. Con 2 anotadas. 3 empujadas en el día de ayer. Tremenda jornada. Los padres ganaban 13 por 3. Es todo de mi parte. Si te gusta este video, ya sabes. Compártelo. Dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en una próxima.